El Palacio Episcopal de Segovia ha reabierto sus puertas, convertido en un museo que albergará tres colecciones. Una de arte religioso, perteneciente al Museo Diocesano de Segovia, una colección de cerámica de los Zuloaga, y otra de vidrio y cristal de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, pertenecientes al empresario segoviano Eleuterio Laguna y su esposa Juana Lomillos. Además de los espacios museísticos, el inmueble también alberga un restaurante. En la inauguración han estado presentes, entre otras autoridades, el nuncio del Papa en España, Renzo Fratini, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y el alcalde de Segovia, Pedro Aragüetes.